A mi yo gozado, mi lindo amor, esta noche yo no duermo pensando en Dios Mi padre está meldando mozollera, mi padre está meldando mozollera Apagarle las luces y nada así se dormirá, apagarle las luces y nada así se echará A mi yo gozado, mi lindo amor, esta noche yo no duermo pensando en Dios Mi madre está enzornando mozollera, mi madre está enzornando mozollera Apagarle las palinas y se dormirá, apagarle las palinas y se echará A mi yo gozado, mi lindo amor, esta noche yo no duermo pensando en Dios Mi padre está enzornando mozollera, mi content ch shore Muy bien.